¿Perdonarías a esa persona si sentís que realmente está arrepentida? No. Jamás. No podría perdonar una cosa así. No sé, ponete en mi lugar. ¿No es terrible lo que hizo? No sé. Mirá que yo vivía a Miguel también, ¿eh? Y iba de acá para allá, no era muy consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Tranquilamente me podría haber llevado a puesto a alguien. Pero nunca hubiese sido tan mierda como para dejar a alguien tirado en la calle, casi muerto. Vení, perdón. Vení. No hablemos más de esto. Me pongo mal yo, te pones mal vos. En serio. Frankie. No te preocupes por mí. ¿Cómo no me voy a preocupar por vos con todo lo que haces por mí? Yo no hago nada. Yo... Lo único que hago es que sufras menos. Sí, haces un montón por mí. Sigamos con los mismos. Que es mucho más linda. Perdóname. ¿Por qué? ¿Perdóname? ¿Por qué perdóname? No tengo nada que perdonarte. En serio, tranqui. Debe haber sido tan horrible. Que te dejen ahí tirado, abandonado. Igual, ya está, ya está. Pero te saque por ahí la persona que lo hizo. Por favor, en serio, no lo justifique más. No hay ningún tipo de justificación. No le busque más vueltas a todo esto. Ya está. ¿Sabes lo que me dijo Peter? Lo que me contó. El médico le dijo cuando yo estaba internado que quizás si hubiese llegado antes se podría haber hecho algo más. Si esa basura se hubiese tomado el tiempo de cargarme y llevarme hasta el hospital, quizás hoy estaría caminando. Pero no. Salió corriendo. Como una rata. Ya está. En serio. No quiero que llores más. Yo lloro bastante también. Pero a veces tengo algunos momentos de lucidez en donde pienso que hay que aceptarlo, ¿no? Y que hay que aprender a vivir de esta manera. Quizás todo estaría peor ahora. ¿No? ¿Sabés cuáles son esos momentos de lucidez? ¿Cuándo estés con vos? Creo que acá encontré algo, ¿eh? Sí, mirá. Este es bastante grandecito, debe pertenecer a alguna colonia. Sí, un tipo de unos cuatro o cinco años más o menos, ¿sabés? ¿Sabés cómo se combaten los piojos? Con harina y alcohol. Porque se ponen en pie y se cagan a cascutazo. Te quedás acá. No sales por nada del mundo, ¿entendí? No, no, decime, ¿qué está pasando? ¿Qué haces a gente? Como si tuviera tanto tiempo para explicarte. No sé, escondite. Espera, Luz. Espera, espera. Ven, ven. Si están ahí, ¿eh? Te pido, por favor, déjame hablar de mí. ¿Puede ser? No se puede más hablar con esta mujer. ¿Por qué? ¿Qué es este griterío? ¿Qué haces acá, Francisco? Bueno, vos me preguntás a mí. ¿Vos qué estás haciendo acá en esta casa? ¿Me podés explicar? Mi cuñada está ahí adentro. No, yo estoy sola. ¿Qué haces acá? Eso, eso, ¿por qué no lo explicas? ¿Qué estás haciendo en la casa de Malvina? Bueno, les explico. Llamé a Malvina para que me tire las cartas. Y cuando estaba llegando, me habló porque, no sé, le salió un asunto, creo que, con su sobrino. Ah, mirá, vos. ¿Y cómo entraste? Digo, ¿se puede saber? Me dejó la llave en el felpudo porque no quería que esperara sola afuera. Claro. No entiendo nada. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo? ¿Cómo se conoce la gente? No sé, como conozco a un montón de gente. Bueno, me imagino que no querrás saber tanto de mi vida. ¿Usted se está metiendo con mi vida? No, no me estoy metiendo en tu vida. Es raro. A mí no a Malvina, ¿no? Sí, claro, pero es raro, raro. Digo, que se sentó de acá, sola, esperando, como custodia. No, lo mismo que puedo decir yo, que me es raro que tú vengas acá con ella, juntos. ¿Por qué están tan alterados? No, yo no tengo por qué dar explicaciones a su mujer. Mi cuñada se llevó a mi hijo por la fuerza. Bueno, pero ella no tiene la custodia de su sobrina. Encima opina sobre mi vida. Soy la madre. Soy la madre. Y bueno, ¿por qué me hablas a mí así? Yo no tengo nada que ver en este asunto. A ver, ¿podemos calmar un poquitito? Si Santiago no está acá, seguramente debe estar en la comisaría. Seguramente debe estar acá dentro. Que me estás llamando mentirosa. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Dale. Entrá. Entrá y compruébalo. Por amarte así. Ese es a mi fortuna, ese es mi destino. Será que tanto amor a casa está prohibido. Y si no hay un miedo, no puede estar contigo. Por amarte. Me hizo más fíjate de toda esta situación. Bueno, perfecto. ¿Nos tranquilizamos un poco, por favor? Estoy de acuerdo con mi marido. Deberías tranquilizarte. Porque tú perdiste la custodia de tu hijo. Así que vas a tener que empezar a cuidarlo, aunque sea a la distancia, no sé. Estar acá nunca me suma. Voy a buscarla. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿No viste? Se fue de tu clienta. ¿No la vas a acompañar justo? Sí, sí, la vi, la vi, la vi. Pero no tengo por qué salir corriendo detrás de mi clienta. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa, eh? No, para nada. Yo estoy tranquilísima. ¿Ah, sí? ¿Vos? Sí. Sin embargo, sé que es raro verte acá, en la casa de Malvina. Ya te dije, te expliqué que vine a ver a Malvina. Sí, sí, ya me lo dijiste. Ya me dijiste. Claro, me dijiste que te tirara las cartas, ¿no? Sí, exacto. ¿Vos? ¿Te sorprende? ¿Qué te sorprende? Digo, nada. Bueno, mirá, la verdad es que... Sí, ¿sabes qué vine a tantearla? Ah. Quiero ver, quiero ver cómo es ella. Porque viste que estaba con esto de saliendo con mi papá. Y ella es una mujer muy joven. Mi papá es un hombre mayor. Tío, ¿a qué te referís concretamente con que tu padre es una persona mayor? Me da que pensar. Ah. Quiero, quiero asegurarme que esta chica Malvina no sea una casa fortunas. Claro. Además, ¿quién sabes que me gusta cuidar a los hombres de mi vida? Ajá. Sí. Ves, dale, dale, andá. Andá con Luz. Dale. No te apures, no te apures. Tranquila. Tranquila, un poquito. Estás muy ansiosa, muy nerviosa. ¿No? Sí, sí. Te conozco, en serio. ¿No viste cómo estaba Luz? Echa un manojo de nervio. Dale, necesita a alguien que le ayude. ¿Te voy a ayudar? Bueno, ve, porque se puede mandar una macana. Por supuesto, perfecto. O bueno, te quieres quedar acá. Si te quieres quedar acá conmigo, de verdad, yo no tengo ningún problema. De verdad. Ya lo sé, ya lo sé. Fátima, si llegas a llamarte Santiago, te pido que me avises enseguida. ¿Eh? En serio. Está bien. Seguro. Por favor. La verdad que tuviste suerte, ¿eh? La bala solo te rozó. Yo no sé por qué te metiste así. ¿Qué querías hacer? ¿Vos para qué le ibas a dar plata a esos tipos? ¿Eh? ¿Para que te hagan el laburito ese? ¿De que le saquen la silla al pibe? Pero va, ¿vos te pensás que yo pudo llegar a hacer una cosa así? Te escuché hablando por teléfono, Joaquín. ¿Qué escuchaste? A ver. Y que le ibas a llevar la guita. Estabas hablando en la oficina de Francisco y los tipos te estaban apurando. Pará, pará. ¿Y vos por eso supusiste de que yo fui el que armó todo el asalto de Manuel? Y dos más dos son cuatro, Joaquín. No hay que pensar demasiado que hay que ser Einstein. No, Tuco. Vos no sos Einstein. Eso me queda claro. ¿En serio me estás gastando? ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo no te voy a quedar trompada así con una mano sola? Bueno, pará con la agresión. Yo no me voy a bajar a tu nivel. Manuel, todo esto se hubiera evitado si hubieras venido a preguntarme primero. Yo no soy un mal tipo. Yo me considero una persona de bien. No me agarres, Joaquín. Si no, vas a ir a los puntos. En serio, te lo pido. A mí me dio mucha bronca lo que le pasó a Manuel. La gente así lisiada. Me da lástima. ¿Lástima vos? ¿Vos le ibas a pagar a a estos delincuentes, cara rota? ¿Por qué pensás que esos tipos eran los que le robaron a Manuel? Pruebas no tengo, pero las voy a conseguir. Me conozco de hace poco Pareciera que fue a ti Ay, ay, ya te adoro Ay, 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 qué miedo Ay, ay, ya te adoro Ay Pará, 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 dejame a mí Apúrese, por favor Tranquila, ¿qué te pasa? ¿Estás conmigo? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Cómo puedo mantener la calma con esta mujer? Sigue haciendo lo que quiere y nadie la frena Bueno, esta mujer tiene la tenencia de tu hijo ¿Eh? ¿Te gusta o no? Es así Tengo que dar vuelta las cosas, pero falta para eso Estamos siempre en el mismo lugar No, no estamos siempre en el mismo lugar Mirá, ¿ves? Ya estás libre ¿Eh? Tenés que, a ver, tenés que entender Que las cosas en la justicia son así La justicia tiene sus tiempos Quiero que vaya más rápido No puedo ir más rápido A veces ir más lento es mejor ¿Sabes? Yo no voy a permitir que esa mujer siga teniendo a mi hijo ni un segundo más Porque la ley tiene tiempos que yo no aguanto ¿Santiago? ¿Cómo está, mi amor? Bien, 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 tranquila Hola, princesa ¿Cómo va? ¿Y el campeón? ¿Dónde anda? Está acostado Escúchame, ¿me contó Peter lo del alzalto? ¿Es verdad que se llevaron hasta la silla de ruedas? Sí ¿Eh? Pero hay que ser retorcidos, hijos de su madre Horrible ¿Vos estás llorando? ¿Vos estás llorando? ¿Qué pasa? Nada Es que estoy muy sensible Se la agarró con vos Ya sé otra vez Debe tener un humor que ni me imagino No, no Manuel es un dulce Está triste por lo que pasó Lógico Eh, pero a ver, pará Muy equivocado no está Imaginate que a partir del accidente Vino todo en picada, ¿eh? ¿Querés una empanita? ¿No? Iba a tener una vida muy linda, ¿no? En Europa Pero imaginate que estaba a punto de cumplir el sueño de su vida Y de pronto, pum Era muy bueno No podía fallar Falló a partir del accidente Te cuento La noche anterior La noche anterior estábamos acá en el departamento En internet buscando el piso donde iba a vivir Era tan grande que hasta jodíamos con que decía Iba a necesitar un GPS Porque acostumbrado a vivir en este sucucho Imaginate que se iba a perder Eh, el sueño de toda su vida Desde los cinco años era Un convertible rojo Tener un convertible rojo Estábamos buscando las fotos Y ahí está Accidente ¿Y a dónde está ahora? Acá En este sucucho Y sin el convertible rojo Me voy a ir Gracias Todo igual Te voy a ir Se convierte A ver, yo necesito hablar un minuto con Santiago ¿Puede ser? Hace horas Bueno, está bien Para que vean que no tengo mala voluntad Un minuto nada más ¿Santiago? Sí Sí Tranquila Tranquila ¿Nos volvemos a ver? No No creo Lo más probable es que no A ver, a ver Digo Por afuera de esto Sin presiones O tratos O pagos No sé Pensalo, decime No, no tengo nada que pensar No me interesa Quizás Pará, pará, pará Quizás no me explique bien No te digo que nos veamos Vos como clienta Y yo como Lo que yo te quiero decir es Bueno, en fin Mirá, yo te voy a ser lo más sincero que pueda Solo pienso que nos conocimos Bueno, no me importa cómo Ni cuándo Ni dónde Solo pienso que Que me gustas Sí, me gustas Ese es tu tema La verdad que A mí no me importa Más allá de mi trabajo Escuchame Yo me relaciono con la gente Con las mujeres Desde otro lugar Y Yo no quiero perder Esta posibilidad que tengo De De conocerte un poco más Y que charlemos Bueno, ya Basta de lamentaciones ¿Ok? Todo queda acá ¿Sí? Ok Ok, ok Para que veas que soy honesto Tenés mi teléfono Así que No sé Mensajeamos y hablamos O Solo mensajeamos O quien te dice que alguna vez Logro convencerte Y Y dialogamos Mirá Yo Este, no le doy mis palabras Un desconocido Mucho menos abogado Así que por favor Andate Andate ¿Salimos juntos? No sé, Diego Puedo alcanzarte a algún lado Si querés Soy un buen tipo En serio Un caballero No Yo me alcanzo sola Como quiero estar ahora Ok, chao Ok, ok Como quieras Esperá, esperá, esperá Quiero que sepas una cosa Y que te quede bien claro Me gustaste mucho Pero mucho, ¿eh? Y no como cliente Nos vemos Nos vemos con buena Santiago, Santiago Vos escúchame a mí Los jueces advierten Que hay dos versiones Del mismo caso Con los mismos jugadores Entonces acá lo importante Es tener paciencia ¿Sabés? Ok, sí Pero no, no, no No entiendo bien Yo te lo voy a pasar en el tiempo Yo te lo voy a pasar en el tiempo Lo que quiero decir Es que la medida cautelar La podemos anular Y ese es mi trabajo Y yo me voy a ocupar de eso ¿Sabes? ¿Y vos sabés qué pasa, doctor? Todas las cosas Que están sucediendo en mi vida Las decide un juez A mí nadie me viene a preguntar ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que siento? ¿Y sabés qué es lo que yo quiero? Estar con mi mamá Nada más Quiero estar con ella Está claro, está claro Yo reciente conté Dos versiones posibles Lo importante acá Es ser inteligente ¿Entendés? Y que vos entiendas Qué camino tenés que tomar Cuando hables con el juez Vos tenés que encontrar Tu propia versión La más convincente de todas Para que él te crea a vos ¿Sí? Y lo mismo con tu tía Con tu tía Tenés que ser creativo Tenés que hacerle creer a ella Que con ella está todo bien ¿Sí? No te expongas vos Exponela a ella ¿De acuerdo? Sí Hácelo Tranquila mamá, ¿sí? Todo va a estar bien Confía en mí En el doctor Olivetti Que va a estar todo bien Ay, por favor Menos actin Todos Luz, Luz Tranquila Va a estar todo perfecto, ¿eh? Déjalo ir En serio Confía en mí En serio ¿Sí? Confía, confía Confía en él Y confía en mí también Dale Confía, te amo ¿Sí? Te amo Vamos Confía en nosotros Por favor Va a estar todo ¿Sí? Yo no me voy Tranquila Dale, Santiago Vamos Adiós Chao Gracias, doctor Espírate Luz Luz Va a estar todo perfecto En serio Confía en mí Confía en tu hijo Si le toca un pelo Otra vez Esta vez sí que voy a terminar En la cárcel No, nadie va a terminar Y por justa razón No No es así No es así Tu hijo va a actuar bien Es más inteligente Que yo, seguro Que vos y que yo ¿Eh? Vamos Sí, Brita No se preocupe Sigamos al juicio Y lo arreglamos con el fiscal En ese momento ¿Qué es eso? Si da mi teléfono Soltá ese teléfono No me hiciste a Joaquín ¿Qué estabas haciendo? Me arruinaste la vida Prepará, colmaste ¿Qué te pasa por la cabeza? Se me pasa por la cabeza Todo el tiempo Vos, vos Vos me pasas por la cabeza Y lo que hice No puedo creer Cómo fui capaz de hacer Una cosa así ¿Vos estás alterada Por el accidente? Mercedes Ya no me tengo que Bancar tus histerias Disculpame ¿Vos estás loco? Esto es tu culpa Vos sos el culpable De todo lo que pasó Ahora es mi culpa ¿Vos te olvidás? ¿Vos te olvidás? ¿Qué me dijiste? ¿Que lo abandonara? ¿A Manuel después de atropellarlo? ¿Te olvidás de eso? Yo solo te di un consejo Un asesoramiento legal Abandono de persona ¿Ese? ¿Este asesoramiento legal? Ahora estarías detenida O presa en una cárcel común Como estuvo Quiroga No me importa Manuel estaría caminando Joaquín Y yo estaría pagando Por lo que hice ¿Estás arrepentida De tus acciones? Bueno, ya sos grande Hacete cargo de tus actos No puedo creer ¿Cómo te hice caso, Joaquín? ¿Vos te olvidás? ¿Vos te olvidás? ¿Cómo fue todo realmente? ¿De que vos me drogaste Para que yo me acostara Con el imbécil de tu amigo? ¿Vos te olvidás de eso? ¿Eso no es un delito también? No, no es un delito Porque no pasó nada Yo no te esforcé a nada Joaquín, vos me drogaste Pusiste droga en el trago Yo estoy segura Yo no recuerdo haberlo hecho En todo caso Lo que recuerdo Es que me pedías Cada vez más alcohol Eso sí me acuerdo Joaquín, no sabes Que yo no sabía nada de eso Y si no sabías nada ¿Por qué te fuiste manejando Desde mi casa? ¿No te das cuenta Que sos un inconsciente? ¿Que sos la culpable? Yo Te hubieras quedado Ahora estaríamos todos Muy contentos ¡Sos una basura, Joaquín! ¡Te voy a matar! ¡Calmate! ¡Te voy a matar! ¡Calmate! ¡Túntame! ¿Qué son esos gritos? ¿Están locos ustedes? Eso, ahí está ¿En serio tengo que hacer esto? Parezco un nene de dos años ¿Qué dos años? Es fortalecer los brazos Y pensar en otra cosa Puedo pensar en otra cosa Con lo que me acaba de pasar ¿Estás loco vos? Pero justamente Pensás en otra cosa Y te olvidás que te afanaron la silla Pero si me tienen que hacer Upa para ir al baño ¿Cómo querés que pienses en otra cosa? ¿Qué hago? Con la pelota Pensás en otra cosa Y no pensás en lo otro Así es Bueno, ok Yo te tiro la pelota Pero vos sos malísimo atajando ¿Te parece? Sí, me parece ¿Sabés que no me puedo sacar De la cabeza a Mercedes? Porque con todo esto La mina se va a limar En algún momento Se va a tomar el palo No, pero pará, Manu Siempre te estás enroscando, loco Te digo una cosa Esta mina es buena mina No es de bajar los brazos Una luchadora Te digo Yo reconozco bien a la gente Haceme caso Ok, está bien Hoy no se va a ir Pero mañana pasado Cuando vea que soy un viejo Que cae rabia Se va a tomar el palo En serio, te lo digo Pará, loco Vamos a hablar de ahora Para lo demás Necesitás una bola de cristal ¿Y la tenés la de cristal o no? La bola llena, tengo en serio Sí, está claro Por favor, tranquilo Vamos a hacer esto Vamos a concentrarnos con la pelota Y dejá de pensar las otras cosas Bueno, está bien ¿Yo te puedo dar un consejo a vos? Sí Si te notás en un torneo sinión No vayas al arco Vos sos malísimo, mirá Ahí está Tenés menos reflejo Que el arquero de Italia 90 Anda acá No se va a la bocha Me puede levantar ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Gritando acá dentro del estudio ¿Qué pasa? Te pido disculpas Fue culpa mía No me pidas disculpas A ver, no me pidas disculpas Esto no es una cancha de fútbol, viejo ¿Qué te pasa? ¿Eh? Y a vos también, Mercedes ¿Qué te pasa? Fuemos los dos realmente, papá Fuemos los dos ¿Qué? ¿Qué te he pedido disculpas? ¿De qué te tengo que disculpar? Tomé Toqué un tema muy sensible para Mercedes No es un buen momento para tomarlo ¿Qué tema sensible? ¿Qué tema sensible estás tocando? Me dejé llevar por la emoción, Francisco No, mira vos Por la emoción Acá las emociones no cuentan, ¿sabés? Esto es un lugar de trabajo No mezclimo todas las cosas ¿Eh? No mezclimo todo Porque si no, no sirve ¿Sabés? Te pido por favor, Joaquín Eso es un tipo grande Eso es un tipo que trabaja Hace mucho tiempo ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es lo tan jodido Que te van a hablar? Mira, mira No quiero que se malterprete todo esto Yo insistí con el tema De la pensión de Manuel Como me pareció que era muy arriesgado Que volver a trabajar Después del robo Nada más que eso No te metas Ese ya te dije que es un tema mío Yo me ocupo de Manuel Él es mi cliente No te metas en eso ¿Sabés? Y con respecto a mi hija No te voy a permitir Que la trates así No le levantes la voz Si tenés algún problema Lo hablás conmigo ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, de acuerdo Yo te pido Te vuelvo a pedir disculpas Digo, no tenés que haber insistido Con el tema de la pensión Pero lo hice pensando en él y en ella Bueno, perfecto Está bien, perfecto No hablamos más del tema ¿Ok? ¿Te quedó claro? ¿Mercedes? Perdón, papá No voy a volver a pasar Eh... Yo me voy Bueno, a verse bien ¿Eh? ¿Y vos? ¿No tenías una reunión con Britos ahora? Sí, sí Tengo una reunión con Britos Me voy a encontrar Perdón Perdón, perdón De verdad Toma asiento si querés No estoy bien, Asita No, no, no De verdad que estas cosas No las puedo controlar Venga, Javi No se puede controlar Cuando se trata del hijo de uno, ¿no? Sí, es verdad Bueno, pero ¿vos estás bien? Sí, simplemente pensando Que mi hijo va a estar con esa mujer No, pero no le va a pasar nada a tu hijo No le va a pasar nada No te preocupes ¿Y si lo lastima? No lo va a lastimar No lo va a lastimar No, a ver, Luz Santiago es un chico despierto ¿Sabés? No va a pasar absolutamente nada Acá lo más importante Es que vos estás para defenderlo Estás para ayudarlo ¿Eh? Sí Y aparte vos tenés que pensar Que los tiempos de la justicia Son lentos Engorrosos Complicados ¿Te queda claro eso? No se enoje No, no, no me enojo Tengo entendido el concepto Perdón, perdón Basta que los tiempos de la justicia No sean eternos Y que mientras tanto No le pase algo a mi hijo No, no le va a pasar nada a tu hijo No va a pasar nada Pero vos tenés que pensar Que estás libre Y esa es la clave Entendés Estás libre Y lo vas a poder ayudar ¿Eh? Vas a poder pelear por él Sí De verdad, no le va a pasar nada a tu hijo Me lo asegura, doctor Te lo prometo ¿Y cómo te fue? No fue No, no me digas que puso una foto trucha Y era un desastre el tipo Me muero No Fue un horror y un error Es que nunca debí aceptar ¿Pero por qué? Casi, casi que me pesca Tu cuñada y Francisco Ah, mira vos Así que Lu se vino a meter acá a mi casa No me extraña para nada Sí te extraña Porque no me dijiste que tu cuñada tenía llave Se supone que iba a tener privacidad ahí, ¿no? Es que no son sus llaves, Fátima Son las llaves de Santiago ¿Quién le va a dar la llave al enemigo? No, yo no Pero no todas somos tan prolijas Bueno, dale, experta ¿Y cómo zafaste? A partir de hoy soy tu cliente en el tarot Ok, perfecto Cuando quieras, no te cobro Vale No, gracias Yo no creo en eso Creo solo en mí misma Bueno, te tengo que dejar Hablamos después ¿Ya está la comida? ¿Qué pasa? ¿Se te pasó el enojo o es solo hambre? Las dos cosas ¿Por qué hay dos platos? Porque somos dos No, no me digas que lo invitaste a Benjamín Ni no me avisaste nada, Santiago Sabés que a mí me gusta preparar las cosas con tiempo No, no le dije nada a Benjamín No invité a nadie Pero papá Papá siempre está acá con nosotros Eh, no No sé por qué me decís esto ¿Qué? Tía, dale Vos te pensás que yo soy tarado, ¿no? Todo bien, pero no seas egoísta Entiendo que papá es tu hermano Pero yo soy su único hijo Está meló también Sí Bueno Bueno, está bien Lo que pasa es que me sorprende Qué bueno, pero traele un plato entonces Para que coma Si no, ¿sabés qué? Se ofende No le gusta esperar Es verdad, no le gusta esperar No le gusta esperar No, no le gusta esperar Es cierto Bueno, decís Decís que yo cocino para un batallón siempre Así que voy a buscar un plato ya Y comemos como siempre todos juntos A familia Qué lindo Qué lindo, qué lindo, Santi Qué bueno Ahí vengo, para Genial Es que no debiste irlo a increpar en el estudio Cada vez es más difícil Cada vez se hace más complicado Ya no sé qué hacer Bueno, hablando de más No ayudas demasiado Y si le cuentas la verdad a Manuel Lo desarmas Mira, papá ¿Qué? ¿Contarle que atropellaste a Manuel? Bueno, Manuel obviamente no se lo voy a decir Porque él lo destruiría Pero papá, no sé Por ahí él me puede dar Un buen consejo, algo El mejor consejo que te puede dar alguien Es que mantengas la boca callada No puedo Me ahoga la culpa Porque ver la cara de Manuel Esa es tu culpa Verlo todo el tiempo a Manuel A la persona que atropellaste ahí Postrada Eso es tu culpa No No, porque cuando yo le veo a Manuel Veo amor Me siento feliz Pero después me veo a mí misma Y Veo odio Porque estás todo el tiempo con él Dejalo Esa es la única solución Claro ¿Y qué hago? Vuelvo con Joaquín Bueno, eso sería una opción Porque lo mantenemos callado ¿Qué estás diciendo? ¿Te estás escuchando? ¿Es la verdad? No Esa no es la verdad Yo tengo otra verdad Y mi verdad es que amo a Manuel Y si no te gusta Es muy simple Me voy No Porque se va soy yo Estaba muy ilusionada Ahora voy a volver al cuartito Y él no va a estar Bueno, pero seguramente a la noche te va a llamar A usted siempre es muy positivo Siempre Sí, sí Sí, bueno, pero Charlábamos Comíamos Estás hablando Perdón, ¿no? Sí Como si no lo volvieses a ver nunca más Y la realidad es que van a volver a comer muchas veces Lo extraño Está bien que lo extrañes Está bien que uno se tiene que quedar con lo bueno y no lo malo Exactamente Y por eso creo que tenés que estar bien Para cuando vuelva lo bueno Voy a esperar Sí, sí Pero tenés que hacer algo con tu tiempo Mientras esperás, digo ¿A qué me está mandando al gimnasio? No, gimnasio no Físicamente se te ve muy bien Tenés tono muscular Estás muy... Linda Muy, pero muy linda En serio Gracias No, por favor Igual no tengo ganas de hacer nada Pero bueno, pero algo tenés que hacer Es importante En serio Pensá ¿Algo te debe gustar? No, no Pero hay algo que te tiene que apasionar Cuando vivías en París, por ejemplo No, ¿en París? Sí No recuerdo ¿Cómo no recordás? Yo también soy muy perceptivo Estoy percibiendo que hay algo que te apasionaba A la una A las dos ¿Qué era? Decilo Una vez canté en un bar No, no lo puedo creer La Piaf en Buenos Aires No Pero sí, mirá esta imagen Estás atrás de un bar El bar, en este bar se canta No, ni locos ¿Qué? Ni locos Animate a cantar Yo te vengo a ver No le invito a mi borracha Pero que no me invite Yo me siento en la última fila Te escucho Y además, si no me gusta Me voy Sin compromiso Yo, a ver ¿Somos amigos o no? Amigos no Clienta, abogado Ah, poniendo distancia Perfecto Clienta, abogado Y este abogado se va a trabajar Lo llamo Por favor Cuídate Chao Chao Gracias Este es un gracias Es verdad Aló Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Tiziano habla Nos conocimos, se podría decir, por trabajo Y así es como conseguí tu número ¿Qué querés? Una chance Una oportunidad de, no sé De hablar con vos, ya te dije Yo no tengo nada que hablar con vos ¿Fui clara? Una pena porque yo sí Por eso te llamo Ya terminó tu trabajo Así que chao No, no, esperá Esperá, esperá Justamente por eso es que te llamo yo a vos Esto no es trabajo Mirá, sos una mujer bellísima Bellísima a la que conocí Y a la que me encantaría seguir conociendo Gracias por el halago Pero si yo no te llamo No lo hagas Así que adiós Porque no me gusta que me invada Pero en serio Pero en serio te digo ¿Qué tiene de malo? A ver, estoy haciendo lo que haría cualquier hombre Cuando conoce a una mujer Como vos Te pido que me aceptes un café, dale Hola Hola ¿Qué? ¿Licuadito? Mmm Qué buen recibimiento, eh Bueno, no era para vos Era para mí Pero como veo que tuviste un día un poco complicado Te lo voy a dar No, no, no Lo compartimos, eh En serio ¿Qué? ¿El día complicado o el licuado? Las dos cosas Sí ¿Puedo probar? Sí Está muy rico Eh, Mercedes Yo quiero ir de frente como siempre con vos, ¿sabes? Y lo que te quiero decir es que Esto de los gritos dentro de mi oficina O en el estudio No está bueno Me parece que tenés que cuidar las formas Sí, tenés toda la razón No fue ni el momento ni el lugar No hubiera pasado Bueno, pero todavía más allá de eso Antes de que yo llegara, ¿qué pasó? ¿Por qué los gritos? Eh, nada ¿Cómo nada? No, no pasó nada Estábamos gritando Sí, sí, estábamos gritando Pero quiero enterarme Antes de que yo llegara, ¿qué pasó con Joaquín? Gritos Gritos, gritos Más gritos Está bien Está bien Lo único que te digo Yo no me quiero meter en el medio de ustedes Yo te lo dije desde el minuto a cero Pero No me banco Que te grite No, no me Vos sabés que podés contar conmigo Y cualquier cosa Yo te defiendo Bueno, gracias Gracias por defenderme siempre, Joaquín Sí Igual te podés tomar una licencia Las vacaciones Porque Tengo a alguien más que me defienda Ah, querés romperme el corazón Qué feo eso, ¿eh? A papá ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? No, pero quiero hacerte una pregunta Que tiene que ver con otra cosa Lo que vos quieras Eh Vos le prometiste a Manuel Que ibas a hacer todo lo posible Para encontrar a la persona que lo atropelló Sí Y estamos haciendo eso No te creas que paramos, ¿eh? Seguimos investigando, averiguando Tratando de encontrar A alguien que sepa algo Tú cómo estás ayudando Ah Y ¿Vos creés que Que la persona iría presa? Eh Bueno Si se descubre que esto es un delito Y se comprueba Sí, por supuesto ¿Y cuánto tiempo, más o menos? Bueno, yo como abogado O creyente Te trataría de buscar La máxima pena, ¿no? Sí Sí Además, esto A ver, no fue un accidente ¿Está claro? Sí, pero si la persona jura Que 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 está arrepentida Pero las personas En esto Son increíbles Juran, hablan de Dios Piden perdón Pero todo eso termina siendo Un argumento del abogado defensor Y no fue así Y yo realmente Si vos me preguntás ¿Cuál es la figura esta? Bueno, acá Hubo Un accidente La persona lo pasó por arriba Con el auto Abandono de persona ¿Entendés? Hasta te diría Puedo llegar a encontrar Que es culpable de homicidio Por favor Mercedes Basta ya Tu papá está todo el día Hablando de abogados ¿Ah? Pobre papá Déjalo tranquilo Estoy hablando de Mercedes Con esto Porque quiero saber más Quiero saber si ella sabe algo más ¿Eh? Y me interesa Lo hablo porque quiero Es mi hija Y se trata de Manuel Bueno, ¿qué más va a saber Mercedes? No sabe nada más No sé No sabemos No sé Hay algo más que sepas Que me puedas contar No Bueno ¿Ves, Francisco? Ni siquiera puedes sacarte El traje de abogado Acá en casa Lo siento, perdón Fue mi culpa Bueno, por eso te dije Que la cortaras, mi amor Porque tu papá seguramente Tuvo un día complicado En la oficina Ten piedad de él Te agradezco Te agradezco tu actitud ¿Eh? De verdad Pero yo estrenando con mi hija Sabes que puedas contar conmigo Cuando quieras contar algo Que lo decís ¿De acuerdo? Bueno, voy Sí, déjala tranquila Porque ella seguramente Tuvo un día complicado Con algún problemita ¿Y qué pasó? Solucionaron el temita Del hijo de luz ¿Qué, Malvina no te contó? No, es que no la llegué a ver Eh, me cansé de esperarla Me fui, por eso te pregunto Está todo solucionado Igual sé que esa chiquita Va a buscar cualquier excusa Para llamar tu atención de vuelta No, no, no Luz Ya no es más mi clienta Va a cambiarme por otro abogado Así que Me voy a dar un baño En casa ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Me parece que a papá no le gusta tu comida, ¿no? No, no es que no le gusta. Lo que pasa es que no tiene mucha hambre hoy. ¿Ah, sí? Un poquito callado también está. Está contento de que estés de nuevo con nosotros. ¿Viste lo dijo? No hace falta que me lo diga. Yo lo conozco. ¿Y qué... ¿Qué más te dice? ¿Te dice a no? ¿Por qué no le hablas vos? ¿No? No, no, no. Es que no... No sé qué decirlo. Ah, y le podés contar cómo te fue en el colegio, si tenés alguna noviecita... Lo que quieras. No, a mí me gusta cuando... Cuando le hablas vos. ¿Por qué? Siento que vos tenés más conexión con él. Yo no lo puedo ver. Ajá. ¿Y entonces por qué me pediste que ponga tres platos en la mesa? Bueno... Bueno, para allá está bueno. Por ahí, si lo hacemos todas las noches, yo también lo voy a empezar a ver como vos lo estás viendo siempre, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué? Porque yo sepa, vos nunca creíste que tu papá estuviera con nosotros. Bueno... O sea, ¿te acordás que a mí quisiste pasar por loquita, no? Sí, pero no, yo no entendía cómo eran las cosas en ese momento. Ajá. ¿Qué tenés ahí? Ahí donde nada. Levantate de la mesa. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Levantate ya mismo de la mesa, Santiago. ¿A vos te parece? ¿Me estabas grabando de nuevo? Devolveme el teléfono. ¿Eso? ¿Me estás grabando? No, vos te pensás... No te lo pienso devolver. Dámelo, por favor. Vos te pensás que te podés burlar de mí, te estás burlando de mí y te estás burlando de tu papá también. No, tía, mi papá está muerto. ¿Ah, sí? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me estás rompiendo el teléfono, tía. Estás loca, vos. Estás enferma. ¿Qué te pasa? Vos te lo buscaste. ¿Cómo? Lo que... ¡Pégame! ¡Dale! No te voy a pegar porque eso es lo que vos querés. Querés sacarte de las casillas y no lo vas a conseguir. En cambio, ¿sabés qué vas a conseguir? Que no confié nunca más en vos. ¿Cómo ahora? Estás loca. ¿Santiago? Soy Francisco. Perdón por la hora. ¿Estás durmiendo? No. No puedo dejar de pensar en cómo estará mi hijo. Yo no podía dejar de pensar en cómo estarías vos. Sola como estoy. Así me siento. Sí, me imagino. La verdad es que yo también me siento sola esta noche. No, usted está con su esposa. Sí, ella toma su medicación y duerme, pero... Igual, aunque estuviera despierta... Luz, te juro que no hay otra cosa que pensar en vos. No sé qué me hiciste, pero yo no puedo sacarte de mi cabeza. Pienso todo el tiempo. No sé si estás desayunando, despierta, durmiendo. Busco cualquier excusa para llamarte, para estar cerca tuyo. Doctor. Sí. Si ella se me va a decir que tú estás mal, que no tiene nada que ver, que es para problemas... No, no, le quiero decir que yo también pienso mucho en usted y... Trato de evitarlo, pero no me sale. Y... Y sí, es verdad que eso está mal y es para problemas, pero... ¿Cómo puedo explicar lo que... Lo que... Lo que siente el corazón? Luz, yo me animo. ¿El que vas a verte? No, no. No, no, ahora no. Un ratito, cinco minutos. No, no, por favor. No, no hace falta, doctor. No sé, no, ahora no. ¿Por qué no? Voy para allá. No, no, es de locos. Sí, puede ser. Un poco loco estoy. Y ojo que a los locos no hay que contradecirlos, ¿eh? Dale. Llego en cinco minutos. Chao. ¿Salís? Sí, sí. Eh... Tuco. Tengo que ir a verlo. Quedé con él. ¿Ah, le pasó algo? Eh, no, no. Pero nada grave, ¿eh? Sé que de que... Que nos veíamos y... No quiero fallarle. Bueno. Eh... Si pasa algo con mamá, te escribo. Sí, por favor. Dale. Chao. Nunca me imaginé que iba a extrañar tanto esta cosa, ¿eh? Y tampoco me lo esperaba de vos, así que te agradezco. No, no me lo agradezcas. Cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi lugar. ¿Cómo la encontraste? Movime contactos. Igual no es tan fácil esconder una silla de ruedas. Llama mucho la atención. Claro. Y a los tipos no los agarraron, ¿no? No, son muy duros. Ellos saben moverse muy bien, se esconden muy bien. Ok. ¿Y las zapatillas del celular fueron? Se hicieron guita. Y eso es más difícil de encontrar. Pero si querés, yo tengo un celular viejo que te puedo prestar. No tiene 4G y no tiene chat, pero por lo menos sirve para hablar. No, te agradezco. En serio. Cuando vuelva a hacer algo de guita, me voy a comprar uno nuevo. Eso es lo que me gusta de vos. Esa actitud positiva. Bueno, tampoco es que vamos a ser amigos, pero te debo una grosa. En serio. Sí. Amigos, sin duda, nunca vamos a ser. Pero buenos compañeros de trabajo, sí. ¿No? Así parece. Las cosas como son. Sí. Y eso es lo que respeto de vos. Que decís lo que pensás. Yo soy igual. Cuando algo no me gusta, te lo digo en la cara. Para qué andar careteándola, ¿no? Vos me hiciste un favor grosso, yo te debo un favor grosso. Cuando quieras lo podés cobrar. Hecho. Hecho. Vos sabés que estuve pensando todos estos días, digo, ¿quién habrá sido el maldito que te atropelló? Porque yo en tu lugar pensaría y sentiría lo mismo que vos. Odio, bronca, sabiendo que el tipo anda suelto por ahí. Es una indignación total. Es muy indignante, sí. Y encima el tipo debe andar manejando como si nada. Una vergüenza. Francisco me dijo que iban a hacer todo lo posible para encontrarlo. Sí. Y en eso estamos. Vos no bajés los brazos. Tenés mucha fe. Yo sé que sos un pibe joven, pero tenés mucha fuerza. Y esa fuerza es la que vamos a poner para resolver tu caso. Ok. Eh... Gracias. Bueno, te dejo descansar. Y para el trabajo no te preocupes. Tómate los días que necesites. Sí, ya me lo dijo Francisco eso. Mmm. Yo está muy bien. Pero volvé, ¿eh? Mirá que ya estás en carrera de nuevo. Disculpame, no... No quise... Tranquilo, te la dejo pasar porque me devolviste a mi silla. Bueno. Chao. Adiós. Hola, bebé. ¿Cómo te extrañé, nena? Eh. Hola, nena. ¿Cómo estás? Escúchame, te tengo que contar algo muy, pero muy groso. Ay, perdón, no le ofrecí. ¿Quieres que le traiga algo de tomar? No, no, no. Yo no quiero tomar nada. Yo, en realidad, vine a verte a vos. Sí. Cinco minutos, ¿no? Bueno. Pueden ser diez, ¿eh? En realidad, yo no tengo ningún compromiso. No diga eso. Tiene un anillo en la mano, así que no sea gargalán conmigo. Va, digo, no, 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 no quise decir eso. No tomé nada todavía, ¿eh? Te aseguro que... Eh... ¿Te molesta que use el anillo? No, no dije eso. No, no, no de vuelta a las cosas como siempre. No, 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 no de vuelta nada. Nunca me dijiste qué sentiste cuando nos besamos. Eh, me lo dije porque no quería... No pasa nada. Entonces te lo voy a decir yo. Para mí, fue uno de los besos más lindos que me dieron. Miento. Para mí fue el beso más lindo que me dieron en mi vida. Porque... Desde que nos besamos... No hay otra cosa que pensar en vos. Y... La verdad es que me muero por besarte de nuevo. Bueno, ahí está mi respuesta, por eso no... No lo dije. Claro. Y... Y eso... No, pero déjeme hablar a mí ahora, voy a tocarme. Eh... No, porque nada que ver. Me quedé pensando en esta tarde cuando me dijo... ¿Qué? No, lo que él me dijo sobre la energía que había que... Estaba bueno focalizar en otra cosa para no estar todo el tiempo pensando en los problemas, ¿no? Sí, sí. ¿Y lo hiciste? Lo intenté, sí. Me subí al escenario y canté una canción. Pero... Pero enseguida se... Se me vino a la cabeza... Mi hijo y... Me trabé. Ah... Claro. Pero... ¿Había alguien? ¿Había público? No, gracias a Dios, no. No, gracias a Dios, no. Pero es... Esa es la razón por la cual no pudiste cantar. Porque... Un cantante igual que un actor y que un pintor necesitan del público para completar la obra. Sí, sí, ya entiendo el concepto. Sí. Como que no canto para nadie. Es eso, ¿no? Exacto. Pero eso se puede remediar de una manera muy sencilla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por favor. No. ¿Sí? No, 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 no me hagas esto. No, no, no. No te hago nada. No, no. Yo voy a ser tu público hoy y vos vas a cantar para mí. No me animo. Por favor. A mí me avergüenzo mucho. Mira, hay un escenario. Hay un micrófono. Hay una chica. Hay un chico. Y si no cantas vos, voy a cantar yo y voy a arruinar la noche. No te quedas cierto. Pero... Por favor. Mira. Primero voy a aclimatar las cosas, ¿saben? Muy bien. Cuando quieras. Por favor. Bueno. Ok. Davi. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primero tenemos que arrancar de otra forma porque estás muy vestida, me parece a mí. Esto te da calor. Lo estoy sintiendo. Así que salga de la pelota. Ahora vamos mejor. Quedate así. Así como... Así como estás, dejame grabar esta imagen en mi cabeza. Así tengo el recuerdo para cuando no estés. No, hey. Para cuando no estés en mi casa. Estés en la tuya. Porque juntos... Vamos a estar siempre, ¿no? Siempre. ¿Sabes que nunca... Amé... Tanto a nadie como a vos? Voy a necesitar moverme porque te quiero besar. ¿Y quién dijo que no me podías besar? ¿Sabes que en otro momento de mi vida hubiese dejado pasar un día sin hacerte la mía? ¿Y por qué en otro momento? ¿Y por qué en otro momento? Y no ahora. ¿Quieres que pruebas? Que yo también quiero hacerte la mía. ¿O lo sabes por qué en otro momento de paz? Así que sí. Party. Para cuando me ponías tu vida. Se physically and your soul. Para cuando me ponías poco. Party. Party. Party.